La diputada venezolana de la oposición, María Corina Machado, fue retenida por más de una hora en el aeropuerto a su regreso de Washington D.C. Esto sucedió mientras se realizaban grandes manifestaciones del oficialismo y la oposición este sábado, cuando se registró una nueva muerte como consecuencia de las protestas. Elia Gélica González lo tiene todo, desde Caracas. En comunicación telefónica, la diputada María Machado contó que fue retenida por más de una hora en el aeropuerto de Maiketía. Cuando comiencen a revisar el sistema, me informan que mi pasaporte, el cual he tenido múltiples viajes el último año, que no existe. Sorpresivamente mi pasaporte volvió a aparecer en el sistema. Esto ocurrió en el marco de masivas manifestaciones, la del gobierno por la paz y la de la oposición por la libertad. Una cultura distinta. Universitarios chavistas rechazaron la quema reciente de la sede de la Universidad de la Fuerza Armada en Táchira. Hecho que atribuyen a la oposición. Pero tenga la convicción, señor presidente, que nosotros, esta no la ganaron ellos, pero nosotros la guerra se la ganamos. El presidente también se refirió a la diputada Machado en tono de burla, asegurando que quiso malponer a Venezuela, pero fue bloqueada. Aludiendo a los alcaldes y líderes presos recientemente, prometió que neutralizará a quienes sigan promoviendo la violencia. Opositores recordaron a quienes hoy son considerados presos políticos. Capriles asegura que lo único que le queda a los venezolanos es la calle. Los respaldará mientras sean pacíficos. No espera nada de bloques como la OEA. Se defienden intereses del gobierno, no los intereses de nuestro pueblo. Así que bueno, ese será el destino de la OEA. Ojalá que cambie un poco. La protesta se trasladó a varios puntos del este. Fueron repelidos con gases. En San Diego, Carabobo, un joven murió tras horas de agonía, luego de recibir un tiro en el abdomen por grupos motorizados. La Venezuela polarizada mide sus fuerzas a diario. El gobierno ha llamado a la movilización constante y la oposición hace lo propio asegurando que abandonar la calle no es una opción. En una Venezuela en la que el pronóstico sigue siendo incierto. En Caracas, Venezuela, Elangélica González, Univisión.